¡Feliz Navidad! Bueno, hoy estamos aquí en un especial, un saludo especial va a ser cortito para felicitaros las Navidades. Aquí comienza el podcast de Chen and Chef. Sube el volumen y prepárate para disfrutar y aprender. ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad desde Chen and Chef Podcast. Sabéis que estamos de vacaciones, pero hoy hemos venido a posta a dar el mensaje, como da el mensaje el rey todos los años, pues aquí estamos contando el mensaje de las felices fiestas y próspero año. En Chen and Chef Podcast, ¿quién lo daría? ¡Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo! La música es que la tengo que quitar, no la tengo que bajar porque yo no sé si los derechos de autor me bloquearán esto luego, pero bueno, ahí está de fondo. Pondré música, si escucha otra música de fondo, la de siempre, la sintonía de Chen and Chef Podcast. Bueno, ahí está. ¡Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! Y bueno, ¿qué decir? ¿Me sabéis de menos? ¿Me sabéis de menos? Pues yo también os he hecho de menos, pero ahora estos dos días con tanto trabajo, con tanto jaleo, porque hoy sabéis que en la Navidad toda la gente va a cenar, a comer, cenar a empresas, amigos, tal, tal, tal. Bueno, hay muchos trabajos y la verdad es que al final uno acaba cansadísimo y lo que le apetece es un poco relajarse y bueno, pues así también descanséis un poco de mí estos días y ya volveremos el año que viene con más fuerza para después de Reyes, ¿no? Y bueno, pues nada, deciros que este pequeño corto me quería pasar por aquí para felicitaros a todos las Navidades. Hoy es Nochebuena. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Saca la bota María que me voy a aborrachar. Aunque podéis notar también que tengo la voz un poco jodida porque he estado un poco con gripe, con, bueno, no sé ni lo que he tenido, virus, y es que está todo el mundo así. Y bueno, por eso se me nota, se me escucha esa voz así un poquito más congestionada. Y nada, que eso, que Feliz Navidad, que esta noche comáis todo lo que queráis comer, que no dejados las dietas aparte, que bebáis todo lo que tengáis que beber, que esto no lo son todos los días, disfrutar, no peleéis, no habléis de política, no habléis de religiones, no habléis de nada, no leéis de nada que tenga que generar polémicas. Disfrutar con la familia, que luego cada año pues echa falta gente, que si unos están lejos, que si otros están, no van, que si se van con los otros, con los cuantos, bla, 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 bla. Y entonces disfrutar el momento con vuestros seres queridos, darles versos, abrazos, si os habéis portado bien y sois de Papá Noel, esta noche Papá Noel vendrá y os traerá muchos regalitos. Y si os habéis portado mal, traerá carbón, aunque yo creo que el carbón era de los Reyes Magos. Yo realmente soy más de los Reyes Magos, yo no soy tan americano como el Papá Noel, pero bueno, quien celebre Papá Noel tendrá bonitos y buenos regalos. Y nada, que mañana, el día de Navidad, que también que disfrutéis, yo un servidor trabajaré, tenemos el restaurante a tope, pero bueno, ahora sí, se trabajará con alegría, con cariño, con entusiasmo, con amor. Y nada, y luego ya llegará la semana que viene, llegará la noche vieja, iros de fiesta, iros de fiesta también, tomaréis las uvas, yo no sé si en otros sitios es lo que se hace, pero aquí en España, cuando son las doce de la noche, se toman doce uvas, primero los dos cuartos, acordaros, pum, 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 cuatro cuartos, y después las campanadas, pum, 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 que todos los años hacemos lo mismo, y todos los años nos lo tienen que explicar, y todos los años hay alguien que preguntar, ¿pero esto es un cuarto o esto es una campanada, no? Bueno, disfrutarlo, disfrutar estas fiestas que son únicas, a mí me encanta la Navidad, la alegría que hay por las calles, las luces, los coloridos, la música, la gente todo contenta, luego vienen los Reyes Magos, podéis encontrar en YouTube, en mi canal de Chen and Chef, que si no te has suscrito estás tardando, porque eso sería el regalo que me puedes hacer de Navidades, es suscribirte a Chen and Chef Podcast en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, en Amazon Music, en todos los sitios, suscríbete, y ese es el mejor regalo que puedes hacerle a Chen and Chef Podcast, y los Reyes Magos, pues os traerán cositas buenas, si os portáis bien también, y nada más que este saludo cortito, para desearos las mejores fiestas que podéis tener, besitos para todos mis oyentes, para todos los nuevos oyentes, para los futuros oyentes, y como no, no me puedo ir yo sin daros una receta, entonces vamos con la receta de la Navidad. Coge papel y boli, que aquí comienza la receta de Chen and Chef. Feliz Navidad, el camino que lleva, bueno, cántalos tuya, fijo, bueno, la receta, estamos en la receta, la receta, hoy no vamos a cocinar, hoy la receta es, cómete todo, no te dejes nada en los platos, porque si no mañana te tocará comerte eso, entonces, cómete todo, pásalo bien, disfruta, ríe, no discutáis, no peleéis, pasadlo en grande, ayudar en la casa, a preparar todo, a poner la mesa, a quitarla, para que todos sean felices, para que todos colaboremos, disfrutar, reír, jugar, brindar, pasadlo bien, quereros, amaros, y daros muchos besitos, y nada, esa es la receta, la magia, la felicidad es la risa, la felicidad y la risa es la mejor receta que te puede dar Chen and Chef, como cuando cocinas, lo mejor es el amor, hacerlo con amor, pues eso es todo, hacer todo con amor, con sonrisas, y con felicidad. Y hasta aquí, el podcast de hoy de Chen and Chef, suscríbete, y verás, o sea, feliz Navidad, prospero Año Nuevo, nos vemos, un besito, chao, chao, chao. ¡Oh, oh, oh, oh! Hasta aquí, el podcast de Chen and Chef, si te ha gustado, dale ese merecido like, y nos oímos en el próximo podcast de Chen and Chef, donde aparte de disfrutar, cómo no, vas a aprender.